¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenos días. Comienza Revirados de Miércoles. Uno no sabe cuándo comenzó a llover y cuándo terminará. Lo que sí es que está lloviendo en estos momentos. No sé por allí, en sus casas, en sus barrios, cómo estará la cosa. Pero yo la verdad, Rocío, no recuerdo cuándo fue que comenzó a llover. Me dicen... A ver, fue lunes, fue martes, domingo, sábado, la verdad, no recuerdo. Lo que yo sí te puedo contar es que parece que va a terminar de llover hoy, ¿eh? Se espera que, sí, va a haber una baja de temperatura, va a volver a hacer calor el fin de semana. Pero vamos a tener dos días frescos y despejados a partir de esta tarde. Es lo que se está pronosticando y le damos la bienvenida a ustedes a este programón de Revirados que tiene estas dos caras de conducción, pero que tiene mucho programa después. Tiene mucha gente que se va sumando a este miércoles del día de hoy. Yo digo por suerte que va a dejar llorado, pero me están saliendo aletas, agallas. No, no, pará. O la cara de pescado ya la tenía, no me respondas, por favor. ¿Qué tenemos en el día de hoy, perdón? Hoy viene Mariano Bachiller, como les estaba contando, nuestra columna de actualidad nos convoca con temas que tienen que ver con la salud, así que vamos a hablar un poquitito de la varicela. Bien, también vamos a hablar en el día de hoy de, bueno, lo que nos va a presentar Gerardo Schaffer en su bloque de los videos más vistos en las redes sociales. Mili Ferreira se hace presente hoy, me parece que con música, una nota, ¿sí? Sí, sí. ¿A los Mitá? Sí, los Mitá. Los Mitá que van a grabar un DVD en el Teatro Lírico, en un evento muy importante para esta banda de 2 de mayo que realmente ha causado sensación en distintos lugares de la Argentina, incluso en Cosquín, en la Peña Oficial. No sé si es la Peña Oficial, pero una de las peñas seguro ahí en Cosquín, en Córdoba. Así que no solo Mili Ferreira, sino los mismos entrevistados hacen imperdible esta nota y te invitamos que te quedes a ver el Revirados de hoy que arranca con la tapa del diario El Territorio. Mitá de semana, miércoles 26 de octubre del 2016 y en todas las revisterías de la provincia, así es como podés ver la tapa del diario de hoy. Detuvieron al sexto sospechoso por el secuestro de Wu. Fue apresado ayer en inmediaciones de la Placita de Posadas por pericias telefónicas y objetos incautados. Se presume que estuvo en la casa de San Isidro, donde el comerciante chino permaneció cautivo en agosto pasado. Y hacemos nuestro paso obligado por los Juegos Evita en Mar del Plata, donde hay medallas misioneras en vela. Allá Victoria Máquinón, quien está en la foto, y Marina y Fran conquistaron ayer la plata y el bronce, respectivamente, en Optimist Individual en los Juegos Evita. Hoy vuelven a competir por equipos. Y más Juegos Evita, pero en este caso Enrique Fleitas, que se armó la bici para entrenar y llegó. Estaba leyendo la nota de El Más Deportivo, una nota escrita seguramente por Facundo Alzaga, que anda por allá en Mar del Plata, en el que cuenta que Enrique Fleitas armó su bicicleta y tiene otras tres bicicletas fabricadas por él mismo. Más títulos. Comerciantes analizan protestas por asimetrías, piden respuestas a la nación. Contábamos esto durante estos días en Revirados, sobre esta reunión de más de 100 comerciantes en el que piden, entre otras cosas, por ejemplo, la posibilidad de cobrar un canon en el puente internacional para evitar las largas colas donde realmente gastan su dinero los argentinos en vez de comprar aquí en la Argentina. Marianito tiene 24 años, sería el cuarto implicado en el ataque a un albañil de Garupá y él roba desde que tiene 12 años, en este caso cayó por esta tentativa de homicidio. Evacuados y casas dañadas dejó el temporal en Iguazú, sigue el alerta. Esto tiene que ver con la ciudad de Las Cataratas, donde distintos barrios se vieron afectados. Y se suma también en esta nota publicada en el territorio datos acerca de posadas, donde se registraron daños en 30 viviendas. En materia de prevención, salen a buscar casos febriles por dengue y también aumentan estas consultas por febriles. En posadas, el CAPS Belén atiende cuadros de dolor intenso y temperatura alta. Una nota que se lleva este CAPS y otros proyectos para el dengue en la página 5. Vecinos de Capiobí limpiaron su costanera. Esto lo cuenta el territorio en su página 8, en el Zonal Paraná Medio. Una limpieza comunitaria que reunió a vecinos e integrantes del Comité de Cuenca para retirar residuos del arroyo en un tramo cercano al Salto Capiobí. Comunicate con el decano de la provincia, el 3764-411-560. Tiene WhatsApp, este número de teléfono que te vengo soplando todos los días. Y como te recuerdo, el territorio en su versión digital está en las redes sociales. Está en Twitter, está en Facebook y está en Instagram con contenido exclusivo del territorio. Pero no dejes de sintonizar la 100.7, donde la música en tu lengua es la principal oferta de radioactiva. El 70% de los argentinos gana menos de 8.000 pesos al mes. A esta conclusión llegó el Instituto Nacional de Estadística y Censos cuando dio a conocer los datos de distribución del ingreso para el pedido entre abril y junio basados en la encuesta permanente de hogares dado a conocer ayer. Al término de este segundo trimestre del año del que está hablando, periodo entre abril y junio el 70% de los habitantes del país ganaba 8.000 pesos por mes y reunía poco más del 3% del ingreso total mientras que el 10% más rico concentraba el 23% del ingreso total del país. También en el segundo semestre del año el INDEC había dado cuenta que la pobreza abarcaba al 32,2% de los habitantes del país y entre ellos el 6,3% era indigente. Es decir, no les alcanzaba a este grupo los ingresos para adquirir la cantidad mínima de alimentos. Los índices de pobreza se volvieron a informar luego de tres años en que no se dieron a conocer. Otra noticia que tiene que ver con el movimiento cotidiano en la ciudad de Posadas y en zona de frontera hoy no hay tren Posadas Encarnación. Esta medida se debe a un nuevo paro nacional que se informó ayer ya por la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos. El reclamo es por la continuidad de los servicios en todo el territorio nacional del encuadramiento gremial del personal jerárquico y en rechazo a los despidos. Se adhiere todo el personal administrativo nucleado al gremio. Esto quiere decir que la estación Garupá, de donde se realiza la alargada que presta el servicio internacional, cesó su actividad. Y argumentan que los principales motivos de la medida son, bueno, este reclamo de cambios de encuadre sindical del personal jerárquico y rechazo a los despidos. Hay otras novedades, algunas cosas que comentan los usuarios y que encontramos en Twitter. Desde nuestra cuenta de Revirados, donde ya nos podés estar siguiendo, nosotros estuvimos viendo qué más está pasando hoy. Y esta noticia de último momento que estábamos esperando, confirmación suspendida por el mal tiempo, si bien lo esperábamos, porque el mal tiempo se sostiene firme. La prueba piloto de hoy de la estudiantina en el anfiteatro. Marcelo Cusic, que dice, buen día, por suerte no se registraron tormentas fuertes sobre la provincia de Misiones. Esto es probabilidad y por suerte no se cumplió, porque, bueno, se decía que ayer a las 10 de la noche iba a haber vientos fuertísimos, lluvia muy fuerte, una tormenta muy fuerte, y al final, afortunadamente, como dice Marcelo Cusic, no se cumplió. Dato del INDEC, la actividad económica cayó 2,6% interanual en agosto del 2016. Desde enero acumula una baja del 2,3%. Claudio Lozano, legislador porteño, dice, la CGT debilita la capacidad de defensa de los trabajadores. Necesitamos una nueva propuesta de organización de los trabajadores, y para eso acude a distintas organizaciones sociales barriales, la CCC, entre otras. Es lo que propone al menos Claudio Lozano. El padre Alberto Barros y la marihuana medicinal. Si la medicina habilita, no hay reparos, está hablando, por supuesto, desde el punto de vista de la iglesia, pero con mucho control, como ocurre con la morfina. Sí, la única diferencia es que la morfina ha matado a muchísima gente en todo el mundo, el cannabis absolutamente a nadie. En 2015, Google tuvo ingresos por 75 mil millones de dólares. Eso es alrededor de 2.400 dólares por segundo. Hackearon Google. Saludos al voto electrónico. Lo dice Hernán Pablo con una cierta ironía, como diciendo que tanto dinero se mueve en Internet que es fácil hackear un sistema electrónico como el voto. Bob Dylan ha declarado que acepta el premio Nobel de Literatura y que donará su importe, que son 832 mil euros, a la causa palestina. Bien por Dylan. Y llama la atención porque Bob Dylan es de apellido judío, es Zimmerman el apellido. Bueno, entonces llama mucho la atención que Bob Dylan aporte a la causa palestina que está enfrentado con el Estado de Israel. Saliendo para Bélgica, Argentina versus Bélgica rematch de la final de los Juegos Olímpicos. Recordamos que Lucas Martín Rey, el jugador de los Leones, le ganaron la medalla olímpica en los Juegos de Río a Bélgica. Es por eso que hoy a las 3 de la tarde va a ser como la revancha de este enfrentamiento olímpico entre los Leones y Bélgica. Terminó en Auckland, San Antonio, Spurs de Ginóbili y la Provítola que ganó 129-100 a Golden State. Un gran triunfo. ¿Debutó el hijo de Margarita en la NBA? Sí, sí. La Provítola es el hijo de Margarita Stolbiser. Y era su debut. Era su debut en San Antonio Spurs junto a Manu Ginóbili que hace varios años es uno de los más admirados jugadores de San Antonio Spurs. Así que bueno, un buen debut. Lo tuvo la Provítola. Bien. Y yo con uno de los más admirados conductores de radio y televisión sigo acá haciendo reirados y nos vamos a ir a una pausa. Chao, luego. Chao, luego.